Durbanes Jalakiasián, Copenhagueca, Gaido Garen, Upocho Taren, Angudik. Copo Goye Tabata, Bimilat Agostean, Tam Agostean, Ijaga Merzenez, Berzen dengora eta Metodoarekin antolatuko Cela, Azkenian Unserate Maailak Ekimari-Busko akordio, akordio Ambi Shingotsu Batizempe Sedin-Bertan. Esta es una idea sobre la ley general de la ley de la ley, de la ley de las autoridades de la ley de los que hablan. La ley general de la ley de la ley de las autoridades, de la ley de las autoridades, sealtan en el estado y se acercan en elaryendre el gobierno perteneco por la ley generalidad del país, y el efecto de la enfermedad. Los resultados de la enfermedad son muy bien. Y los resultados de la enfermedad. En este caso, Nicolas Hulot, fue el formulario de la enfermedad y de la enfermedad. Y eso es lo que se ha hecho, que se ha hecho un poco de trabajo, que se ha hecho un embajador en el planeta de la BABESP, que se ha hecho un trabajo oficial. Y también se ha hecho un tema. Los diplomáticos son historiáticos. Los climáticos están en Tugun y en Tugun y en Tugun. Hóreg, en el año 2002, con el acuerdo de la carrera de la carrera, que ha sido un partido diplomático, pero un partido que se llama el gobierno, que son artículos y los más importantes y que se han sido un partido. En 1812, el primer lugar se llama, el elemento que se ha ido al respecto a este año telefónica y el tratamiento de los centros de la vida por lo que le derrima la carretera en la virtualización de los servicios de la Policía de la Unión de las Hacienda, y además de las imdsis. El objetivo de llevar a cabo la situación de la vida de los contingentes de la profesión del conflicto y evaluar las patrones de los grados de la universidad. que nos presentan en el mundo de los que nos han hecho bien. Además, no hay que decirlo que no hay que decirlo dramático. Por lo que no hay que decirlo, la relación de la política normal, no hay que decirlo como uno de los otros. Los otros, los otros y los otros, y los otros, los educados y los otros. Los otros artículos de desvernización. y en la que se ha convertido en el mundo, y en la que se ha convertido en la realidad. Y en la que se ha convertido, a la gente que se ha convertido en la vida climática y en la vida climática. En el momento, se ha convertido en la debate pero la gente se trata de un fenómeno de la gente. La temperatura de la gente se trata de un grados de la gente, y es el grados de la gente, 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 La luz era la luz de la luz de la luz, y la luz era el que había sido muy alta. La luz de la luz y la luz de la luz, y la luz de la luz, no fue tan grande, ya que el luz de la luz de la luz de la luz, se solucionó la luz de la luz. pero es un gran edificio. El gran edificio es un gran edificio de la universidad. En este caso, el gran edificio de la universidad y el gran edificio de la universidad es un gran edificio que se le agarró en el 60º brejo en la historia de la universidad y habría que evidente que la universidad est부ada empezó ya. Sincronizando la universidad de Europa, la universidad de Europa, la universidad de Europa y la universidad de Asia. y suadro de la universidad de Europa. Esto es lo que dice Bina Farroa, que es lo que dice, pero es lo que dice Bina Farroa. y el efecto de la clima climática. En cuanto a la clima climática, por lo que la clima climática se desplazó en el lugar. En el lugar de la clima climática, se desplazó en el lugar del efecto. Se desplazó en el lugar de la clima climática. pero se eta atzera bideri gabeko eier pedo atariak eta logek noski dena aldatzen. Ekoela, hare lahiago da, diakinabaitzen engaia menudoiek esiren bergarriak, lotesileak, vinkulanteak eta beraz elbunuak esbaziren errespetatzen. Ez egoela zigok sistemanik. Eka zureglaiteke gaur egun diren realitate politiko eta ekonomikoak kontuta martuz, diada eskazak dira engaia menudo iak ez direla gauzatuko eta ia ekan gehi ilu grabuko norabide ahiskutsua baino txakagoa den guazela berbara. Ilu gafenak asena? Atsirati diakinazzen ere akordio hori bimena taogoya hondoren gauzatzen atsiko dela. Jean Juzer klimatologuak, IPCC da klimataketagibus, gauzatuko gobernuarteko gobernuarteko aditu taleko buru orde izanak, azaltzen du gehi ilu graduetanak bakoazela ez bada bimilata aurgoi ezin eser adieraz gafirik egiten. Gauru hain dira, gauzatzen duke, gauzatzen dukeak nire atzhen dira, gauzatzen dukeak, eta gauzatzen dukeak. Gauzatzen dukeak, Baskarizatzen dukeakak, izanakioa, lakioa, lakioa, gauzatzen dukeak, en la vida, que nos ayuden a la negación de la política. Hay un alto nivel, y nos han sido muy difíciles, y, a los pobres, y, a los pobres y, a los pocos, y, a los pocos, unos pobres, y nos han sido más difíciles de la gente. La gente que se trata es de la agencia de la Bela. Esto es lo que se trata de la institución de la Bela. La gente que se trata es de la Bela de Arriba en la Fossil, y se sirven bienerenas, y se sirven para que se le guste de la vida. Si es que se le guste, se le consumen de la industria de los gavres, que se sirven de petróleo, se sirven de arena, se sirven de gas y se sirven de la tierra. Michael Grimstone, y se sirven de economía de la industria, que se trata de la tecnología. En el caso de la luz, la luz de la luz, se trata de la luz de la luz, Oje, lujasaliko temperaturaren, matez bestiaren, gehi bedeatzi raduko gorakada condorioztatuko luke. Eta gobernus kapoko ejakundi batzoek, ejaten, te, gehi ameka raduko higoera lizateke. Hauda, genocidio climatiko. Un eberian, energia fossilen, ekoisten eta ega vilpenak, bostaldis dilu labunza publiko gehiago lorzenute energia beristagariek bayon. Okexarun, re, ogoi, ieko, egiak, batez bestiaren, ilu omoi mila, mila, kodilu labunza publikoa e maitenute urmeu. Energia fossilen, eksplos, eksplokasioa abendako. Ots, lagunza publiko, oie guztiak, egezerba behiak akitzeko dira, galregun ditugun egezerbehi, egezerba gehiako gehiatzeko, jakinez ezagunak diren egezerbak, egez, egezerbak egez, gero jadar behatzin gadoetan zelen garrera. Pagiseko akordioak ez duz egaten energia fossilen ahaso hori buruz. Ots, tuberiatik ateatzen denaz, keskatzen denaren itzura ematen du, berotegi efektu, efektu kolgasez tuberia horretan xahazten dituenaz, arduratu gabe. Pagiseko akordioaren egiazko garrantzia meurtzeko.